Hola a todos el día de hoy vamos a realizar unas tortitas de avena rellena de verduras para comenzar vamos a rallar una zanahoria y vamos a hacer lo mismo con un calabacín cuando hayamos terminado vamos a poner el calabacín y la zanahoria en papel absorbente para tratar de sacarle todo el agua que tengan luego en una sartén o una cacerola vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de aceite del que ustedes prefieran y una cebolla que vamos a dejar dorar unos cuantos minutos para luego agregar la zanahoria y el calabacín rallado mezclamos todo esto muy bien y lo dejamos cocinar aproximadamente unos 8 minutos pasado este tiempo vamos a agregar cúrcuma al gusto o cualquier otra especie que ustedes deseen volvemos a mezclar y apagamos la llama y lo dejamos reposar unos momentos luego en un recipiente aparte vamos a agregar 2 huevos y aproximadamente 8 cucharadas de crema líquida sal y pimienta al gusto vamos a batir todo esto para luego agregar 160 gramos de avena en copos volvemos a mezclar y lo dejamos reposar unos 5 minutos pasado este tiempo vamos a agregar las verduras que sofreímos y lo mezclamos todo muy bien si vemos que esta preparación queda un poco seca se le puede agregar un poco de crema para suavizarla y luego en una sartén con un poquito de aceite y a fuego bajo vamos a formar la tortita dejándola cocinar aproximadamente 3 minutos de cada lado y listo así de fácil y rápido se hace una tortita de avena rellena con verduras si es la primera vez que miras una de mis recetas te invito a suscribirte a mi canal y como de costumbre te dejo los dos últimos vídeos que realice te digo hasta la próxima chao